Muy buenas gente, aquí Mr. Dani Echo con la parte número 24 de Thief. Nos habíamos quedado justamente aquí, lo único que he hecho ha sido abrir esta puerta, ¿vale? Que estaba cerrada, pero nada más. Así que vamos a ver... ¿Qué hay que hacer? Bueno, aquí hay bastante peña. Vale, vamos a ver si me puedo tirar por aquí. Aquí hay... A ver, ¿esto a dónde da? No fue como esta noche. Aún así nos temían, amigos. Sabían que no podrían condenernos. Ni nosotros podríamos. Todo el puente ha desaparecido. En la calle del mercado hay un agujero donde antes había gente... Vamos a ver... Un... No creo que hay un tío aquí. Lo hace aquí, chorra. Echa un vistazo. Ah, vale. Este es para... Para comprar aquí... A mansalva, ¿no? Vale, pues... Vamos a pillarnos con todo lo que podamos. Un placer. Vale, vamos a coger esta amapola. Esto está lleno de cristales, pero vamos a ver si podemos pasar... Joder, con la botella esa. Como la otra vez... Eh... Manteniendo control. Que se usaba para pasar... Por el agua y hacer mucho menos ruido. Vale, aquí esto... Quizá me moleste. Vamos a apagarlo. Y así sabemos si viene alguien o no también. Vale, parece que no viene nadie a encender eso. Que no se han dado cuenta. Eh... ¿Dónde está la peña aquí, tío? ¡Ey! Ahí hay dos. Por ahí viene otro. Vale, este parece que va a venir por aquí. Sí, sí, sí. Eh, cuidado a ver si te vas a dar cuenta. Desde que estoy aquí. Vamos a cargarnos, ¿no? Vamos a nockearlo. Eso es. Bien, muy bien. Vamos a dejarlo por aquí. Vaya a ser que venga otro. Y no quiero que se dé cuenta del cuerpo. Así que nada. Mira, por ahí podemos subir arriba. Uy, aunque hay cristales. Corre, 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 sube. Uy, hay pájaros también. Que de eso no me he dado yo cuenta. Cabrona de los putos pájaros. Bueno, pues creo que hay cuatro más por aquí, ¿eh? Ahí se ven tres. No sé si hay uno justo aquí por donde yo estoy. Bueno, tres o cuatro hay. Eso seguro. Así que a ver cómo no... Cómo lo hacemos. Aquí brillaba algo. Ah, mira. Vale, un brazalete. Y eso ya... Y hay que pisar muchos cristales. Y no quiero liarla. Mira, esto podemos apagarlo. Eso es. Muy bien. A ver el puto pajarito de los cojones que está ahí. Ahí hay un tío. A ver ese qué va a hacer. Mira, este viene por aquí. ¿Qué ha pasado? ¿De qué se da cuenta este? Se relaja. Relaja, relaja. Joder, pues no vea, ¿eh? Para pasar esto, chaval. Eso es lo que os digo. Tiene... Tiene partes complicadas. Porque... Un sitio tan cerrado como este... A ver cómo... Cómo te libra de... De estas personas. De todas estas, ¿eh? Que no son uno ni dos. Son... Bastantes. Porque a uno o dos lo puede entretener. O algo así, ¿no? Pero... A tantos ya... Este me lo voy a cargar igual que he hecho con el otro. No te da la vuelta por tu padre. Eso es. Bien, 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 bien. Vale, pues... Dos menos. Aquí supuestamente... ¿Cuántos quedan? ¿Dos o tres? Solo veo a este... Uf, cuidado, cuidado. Puto pájaro de los cojones, mamón. Vale, allí al fondo hay otro. Y ahí hay una cuerda. Que a lo mejor es por ahí por donde tengo que subir. Este es muy... Uf... Hostia, eh, 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 eh. No me jodáis. No me jodáis. He matado a uno de nuestros hermanos. Sí, y tú también. Ja. Vale, no sé si queda alguien más, eh. Pues parece que no, que no queda nadie más. Pero por si acaso voy a apagar esto. Así no me ven. Por lo menos de lejos. Eh... No puede subir. Y por aquí... Esto está muy alto. No, pues es ahí donde tengo que llegar. Mira, ahí se puede subir, que eso está en blanco. Esa cornisa. Y por ahí... Se debe de subir. Hola, esto está muy alto. Aquí no llega garras, chaval. Por aquí... No. ¿Cómo coño es? Me cago en la puta. Mira, ahí va a poner otra cuerda. ¿Cómo cojones llevo yo entonces hasta ahí arriba? Vamos a poner, vamos a poner la cuerda, por si nos hiciera falta. Aunque ya te digo yo que... Aunque ya te digo yo que... Que no tengo ni idea de cómo subir, eh. Bueno, no sé si se oirá en el gameplay o no. Pero hay un puto perro ladrando que no para el cabrón. Que ya se puede estar quieto, que son las tres y media de la tarde. Ya se puede estar callaico. ¡Ah, amigo! Vale, que eso brilla, chaval. Que eso hay que bajarlo. Vale, vale, vale. Ahora sí. Ok. ¡Sube! Vale. Venga. Ahora sí, es por aquí. Va a haber que saltar. Aquí brilla. ¡Coño! Pues no se veía, chaval. Es como un anillo o algo así. A ver, sube por aquí. Venga, esto para saca. Vale, vamos a forzar esto a ver qué hay. Vale. No sé si apagará una de esta, eh. Porque ahí voy a tener que usar la de esta. A ver si voy a abrir la puerta y va a haber ahí gente. Más vale prevenir que curar. ¿No dicen eso? Vale, pues parece que no hay nadie. A ver qué es lo que pasa. Vale, aquí está Orión. No sé qué hay aquí Peña, ¿no? Hostia, esa es Erick, ¿no? ¿Qué coño van a hacer, chaval? No me jodáis. ¿Qué polla vais a hacer? Y sé quién es. Bueno, mira, de verdad. El perro me pone negro, eh. No para de nadarás, tío. ¿Qué clases de rituales hacen aquí, macho? Erick. Fíjate qué pasa, que le duele la cabeza. Bueno... Esto no mola nada. Hostia, qué yuyu, ¿no? ¿No me dejas pasar? ¿Hola? Vale. Gracias. ¿Qué se oye ahí? Hostia, esto ha cambiado. Eso se ha movido. Este sitio me ha dado un mal rollito. Inventario lleno. Esto... No es la piedra esta primigenia. Sí, sí, sí. Es eso. Es raro, tío. ¿Qué pasa ahí? No sé. Vamos a acercarnos. Espero que no se giren. A ver, coge eso. ¿Qué pasa, Erick? Se asosiega un poco, ¿no? Vale, vale. Se la ha quitado. Aquí, aquí está muy mal de la cabeza, ¿eh? Muy, muy mal de la cabeza. A ver, con la chiquilla. Dejarla en paz, ¿eh? A ver qué le vais a hacer. Con la polla tontería que tenéis. Bueno, ya está aquí. Ya está aquí el pintamola este del... Del alguacil. Bueno, parece que nos enfrentamos a él, ¿o qué? Bueno, ya iba siendo hora. A ver, punto de concentración. Vamos a ver, porque tengo aquí dos puntos que no sabía yo. Y no sé en qué gastarlos. Esa puede ser buena, la de combate. Vale. Y me queda otra. Que vamos a poner esta de sigilo. Muy bien. Cierra. Ey, ¿y ahora por qué salgo aquí? Si yo estaba... Yo estaba oculto. A ver, apaga esto. Huye o enfréntate a él. Derrota al alguacil mayor. O sea, me lo tengo que... O voy a encargar... O paso de él, ¿o cómo es eso? Bueno, yo... Yo soy muy capullo. Y este tío... Merece... Lo merece. Ha sido una gran molestia desde el principio. Lo que pasa es que tengo pocas flechas. Suave, quédate ahí parado. Muy bien. Ha sido una gran molestia desde el principio. Yo decido quién vive y quién muere. Venga, me quedan... Dentadas. No sabe ni por dónde se está viniendo la hostia al alguacil. Venga, que le queda... No hay menos. ¿Ya está? Vale, bien. Ha sido fácil. Chavalín. ¿Qué te ha pasado, eh? La virgen. Engánchale ahí bien. Madre mía, chaval. Qué dolor. Pues ajo y agua al alguacil. La has palmado. Por capullo. Por cabrón. Vale. Pues aquí hay cositas para robar. Eso está lleno. Candelabro. Flechas explosivas. Esto no se puede. Aquí hay algo que brilla. Es una amapola. Vale. Inventario lleno. Aquí hay otra cosa. Otro candelabro. Y esto. No sé para qué sirve esto. Aquí hay algo más. Una jeringa. Mira que hay otro. Pero antes... Vamos a recolectar todo. Vaya a ser que... Active algo y no me deje lo coger. O yo qué sé. Me tento saber. No sé, no sé qué. A ver. Fuerza cerradura. Joder. Joder, están largas, ¿eh? Madre mía. Cinco huequitos de estos. Vale. Nuevo mapa. Y a ver qué es lo que pasa. Vale, he finalizado el capítulo. La ciudad escondida. Depredador. Vale, vamos a darle a continuar. Anoar. Vale. El luz del alba. Capítulo 8. Pues. Descubre a dónde se ha llevado Orión a Eryn. Vamos a ver dónde le ha metido el capullo este. Mira, aquí hay una moneda. Bueno. Que se oyen los bichos esos. No me jodas. No me jodas, chavalín. No, no. Míralo. Ahí hay uno al fondo. Qué asco de bichos, ¿eh? Qué desagradable eso. Míralo. Que se va a dar cuenta. ¿Cómo es posible? Si estoy quieto. No hay nada para encender de luz o algo. Ahí creo que... Vale, eso es una antorcha. Me parece. Uy, qué viene, qué viene, qué viene. Corre, corre, corre. Corre. Oh, 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 oh. Sí, señor. Vale, bien, 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 bien. Muy bien. Venga, más rápido, Garrett. Vale. Por ahí se oyen... más. 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 Miro, por ahí hay uno. Vale, y eso... No sé si es el aceite o yo que sé, pero el caso es que es inflamable. Tengo que esperar o puedo pasar. Vamos a esperar un poco. Yo creo que... Si paso ya no... Bueno, 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 bueno. Pero si apenas había llamas. ¿Qué me estás contando? Madre mía. Me voy a tener que dejar caer. Eso es. Uf, joder, qué sitio, eh, qué lugar. Vale, vamos a abrir esta puerta. Otra vez. Forzar cerradura. Venga, cerra. Puede ser que entre alguno y la liemos. La liemos parda. Y esto no sé... ¿El barco? Y así se hunde otro de los grandes ideales de Orión. Chiquitín que el barco, eh. Madre mía. Ese barco. Los grabados no se aburren. Eh... Y así se hunde otro de los grandes ideales de Orión. Tengo que bajar... Lo que se ve, ¿no? Izquierda o derecha. Un infiel busca arrebatarnos el don de... Vale, eh, gente, hay personas. ¿Y por aquí qué hay? Nuevo mapa. Vale, pues no sé dónde da esto. A lo mejor... ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Qué me estás...? Ah, amigo. Vamos a hacer un poquito aquí... De escalada. Vale, y va a ver que... A ver este qué hace. Ojo, porque se acerca bastante. La jaula de hierro. Vale, llega hasta ahí. Vete. Vais, vais, vais. Como dice torrente. Vale, pues, gente. Lo vamos a dejar aquí, me da a mí. Así que nada, espero que os haya gustado. Como siempre, like si fue así. Y suscríbete si aún no lo estás. Y nos vemos en la próxima. Sed buenos, sed felices. Y hasta luego. Adiós.